La tarde de este jueves 1 de septiembre, una persona se arrojó desde el Hotel Hilton, ubicado en la avenida Juárez, en el pleno centro, en el pleno corazón de la Ciudad de México. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la policía capitalina para cordonar la zona. Según las primeras versiones, el sujeto se lanzó desde la séptima ventana del hotel. El fuerte golpe alertó a los peatones que circulaban por la banqueta y a los trabajadores del lugar. Antes de caer, informes señalan que Pablo, nombre de la víctima, telefonó a su pareja para que acudiera al edificio. Cerca de las 10 de la mañana, Enrique recibió el llamado para acudir a una cita en la entrada del hotel. Sin embargo, Enrique llegó al punto de encuentro y encontró a patrullas, policías y un cordón que rodeaba el cuerpo de un hombre cubierto con una sábana blanca. Momento después confirmó que se trataba de su pareja al ver una imagen mostrada por los agentes y las identificaciones que él llevaba en su cartera. Según los empleados del edificio, Pablo pudo subir al área común en el séptimo piso, a pesar de no ser huésped del hotel. Al lugar arribaron paramédicos para confirmar que el hombre de más de 50 años había muerto por diversos golpes en el cuerpo. La víctima fue trasladada al anfiteatro de la agencia ministerial en donde se espera que sea reclamado, mientras que su pareja fue trasladada al MPP en calidad de testigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!